Hoy por ser día de tu santo, la mañana se engalana Y un tibio rayo de sol, ilumina tu ventana Hoy por ser día de tu santo, la mañana se engalana Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor Que seas feliz en tu día, mi regalo es esta canción Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor En este grandioso día, yo te vine a acompañar Y los versos de mi alma, te los quiero dedicar En este grandioso día, yo te vengo a acompañar Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor Que seas feliz en tu día, mi regalo es esta canción Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños mi amor Allá en lo alto del cielo, escribí con letras de oro Feliz cumpleaños mi amor Juntos tu nombre y el mío, pa' que sepas que te adoro Y pa' que todos se enteren Que tú eres mi gran tesoro Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños mi amor Que seas feliz en tu día, mi regalo es esta canción Feliz cumpleaños mi vida Feliz cumpleaños mi amor